Buenas tardes compañeros de Periscope, me encuentro en viaducto Tlalpan, casi a la salida a Cuernavaca, cuota y libre, y venía en la bicicleta, y me topé con este restaurante que se ha reportado varias veces con la UCS, pero parece ser que tienen un trato con los agentes, reporté con fotos los autos sobre la banqueta, como ven, ahorita voy a avanzar para que los vean, tienen bastantes a carros sobre la banqueta, ya, pasé hace un momento, y este, pasó una patrulla del sector Huipulco, y por medio del altavoz les dio una advertencia, para que empezaran a quitar los autos sobre la banqueta, y parece ser que los están quitando o no, bueno ahorita voy a avanzar para que los vean, como recordarán, el reglamento de tránsito, artículo 30, indica que los automóviles no deben de estar sobre la banqueta, es un espacio para el peatón, hola, muy buenas tardes señor, lo invito a que bajes su auto de la banqueta, está prohibido ponerlo aquí, ¿no? muy amable, gracias hola, buenas tardes caballero, disculpe, lo invito a que bajen los autos sobre la banqueta, está prohibido tenerlos aquí, ¿no? este, con el balet, ¿andé? ¿con el balet? sí, este, hermano, los invito a que bajen los autos sobre la banqueta, no deben de estar ahí, este, ¿qué eres? ¿ciudadano? nada, sí, nada más que no van a los dueños, porque no son de nosotros, ¿no son de ustedes? ¿y los de acá? tampoco, ¿tampoco? no, solamente eso, que se los lleve la groca, ¿sale? muchas gracias, si quieres ir por allá, bueno, ¿qué tal? buenas tardes, ¿qué tal? nada, aquí, reportando los autos sobre la banqueta, está prohibido tener los autos sobre la banqueta, artículo 30 del reglamento de tránsito, y, este, pues, estoy invitándolos, ¿no? de que los bajen de una vez, ¿no? de hecho, ya hay un reporte, se han reportado varias veces por tránsito, pero, de repente parece ser que sí, entienden un rato, y después ya no, sí, bueno, son, este, parte del, del trabajo del restaurante, que no se tiene que desarrollar, es aquí, ok, el problema es que la banqueta es un espacio público, es de todos, sí, sí, los autos no deben de estar aquí, bueno, vienen de poder de gandalla, así es, sí, ah, órale, así es, ¿cómo estás? sí, bueno, bueno, yo me caigo de aquí, ah, muy bien, muy bien, bueno, pues, los invito, ¿no? de que, sí, hermano, sí, déjame ver ahorita de qué forma, mira, ya ahorita ellos, este, bueno, esas personas ya se van, y, este, y, bueno, entonces, ahorita las que vayan llegando, pues, aquí el problema que tenemos precisamente es que no tenemos estacionamiento, tenemos aquí 15, 20 años estacionando, ya, ya, necesitamos la prioridad, el paso, si te das cuenta, no, les pegamos de este lado, y necesitamos la prioridad a la gente que pase por aquí, digo, no, no estábamos más. Correcto, mira, yo sé que ustedes tienen bastante gente, afluencia de gentes, el problema es que, pues, sobre la banqueta no deben de estar los automóviles, yo lo sé, sí, y también he participado con Arne, también, también hemos participado, y, o sea, sí entiendo, sí entiendo la, la, el concepto y la propuesta, no, este, nada, permíteme un ratito lo que salen estos, y los que damos, yo veo la forma de, también hablar con, con los polis, todos ellos, no, sí, ¿te parece bien? Sí, sí, el chiste es que los autos no deben de estar sobre la banqueta, órale, va, que va, sí, muy bien, pasen buenas tardes, hermano, gracias, hasta luego, y felicidades por la chamba, muy bien, cualquiera se avienta también a estar acá, sí, está bien, bueno, hasta luego, buen día, bueno, ya escucharon, se comprometieron a, ya no volver a subir los autos sobre la banqueta, se ha reportado varias veces, y pues, si siguen decidiendo, quiere decir que los policías le están dando chance, ¿no? porque ni modo que los policías nunca pasen por aquí, ¿no? Seguido aquí se hacen, eh, se hacen operativos para que el, el, la afluencia de carros sea rápida, para que puedan salir de la ciudad cuando son viernes, jueves, puentes, eh, sábados y domingos, y pues ni modo que los de tránsito nunca pasen por esa parte de aquí, ¿no? Es obvio que les dan una chance, ¿no? Ya escucharon por ahí, dijo que iban a hablar con los polis, imagínense, ni modo que les voy a pedir permiso, saludos, brigada, XL, bueno que, que por acá nos están viendo en la transmisión, fue una, un reporte rápido, de hecho ahorita, ya vengo muerto, vengo de la bicicleta, llevo, llevo varios kilómetros recorridos, estamos, practicando para ver si nos vamos a Teotihuacán, en una rodada con varios compañeros, y, este, pues me encontré estos, estos gandallas, ¿no? Y pues no, no deben de estar por ahí, bueno, en un rato más, voy a ver, hacer el esfuerzo para volver a pasar por aquí, a ver si, si, si de verdad quitaron los autos sobre la banqueta, y vamos a ver, a ver qué tal, que pasen buena tarde, hoy es domingo de elecciones en el Estado de México, ojalá que sí hayan ido a votar los que viven en el Estado de México, y que votaran por su candidato preferente, aquí estamos en Tlalpan, es su casa, nos periscopeamos otro día, igualmente un abrazo compañero, y, 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 Gracias.